¿Cuáles son los puntos claves en el inicio de estos trabajos sin título? ¿Cuáles son los puntos claves en el inicio de estos trabajos sin título? Y me parece también muy importante la idea de la urgencia. Es decir, esos tres trabajos que hemos hecho muchas veces eran que yo venía de Barcelona, estaba aquí en Bogotá y entonces nos obligaba a trabajar en un ritmo que seguramente no es el ritmo apropiado para los documentales, que toman su tiempo, proceso de preparación del dossier, del tratamiento. Y esa idea de la urgencia nos llevaba a ir como muy rápido. Yo creo que una de las claves de este trabajo, amateur, sí, pero finalmente con un resultado muy potente, era esa idea de la urgencia. Teníamos que hacerlo. Entonces era muy chévere, sobre todo, por ejemplo, en sin título, en el primer movimiento, rodamos dos fines de semana, dos días. El trabajo de audio fue también muy corto. El trabajo de edición también fue como muy rápido. Y recuerdo que hablábamos con Ricardo en un punto, en el final, en el que decíamos, no, pero hoy tendríamos que volver a subir a Montserrat y como que a grabar para pulir. Y decidimos que no, porque el material ese que teníamos ya era un material muy fuerte y no era como caer en procesos de postproducción en el que íbamos a pulir el trabajo cuando ya nos parecía que el trabajo por sí mismo era muy potente. Por lo tanto, en ese, como para decir un par de cosas sobre esos trabajos amateurs, es esa idea del experimento como aprendizaje y la urgencia que te lleva a sentir el documental como... Yo era muy excitante porque el documental tiraba de ti. O sea, el documental te dominaba. Tú no podías dominar las cosas. Nosotros fuimos, además, casi sin un planteamiento. Fuimos, bueno, vamos a Montserrat y a ver qué pasa, con un trabajo formal, que yo creo que estas piezas es clave, que Ricardo se ocupaba de la parte de cámara, yo llevaba un poco más la parte del audio y entonces en el proceso de montaje es donde estas obras han, verdaderamente, han crecido con nuestro punto de vista. Es decir, que teníamos audio, vídeo y nuestro punto de vista a través del montaje, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la experimentación para aprender, la urgencia y después tener una idea formal desde el principio, que es una cuestión más estética. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!